¡Mira los ojitos! ¡Mira los ojitos! ¡Mira los ojitos! ¡Mira los ojitos! ¡Mira! ¡Mira! Tenemos aquí el ejemplo para trabajar el hierro. Una fragua de fantasía, señores, no eran así. Esta la hemos hecho porque es que se nos quemaba habitualmente. Entonces hicimos una de hierro. El fuelle que sí es muy parecido. Ahora cuando empieza la cosita, se entienden en la orilla del duero. En la orilla del duero, ¿qué pasa? La tierra húmeda oxida el petal. ¿Sabes para qué es esa pala? Para escobar. Para escobar, no. Esto propio de las élites, podríamos decir. Es decir, no todos los guerreros tenían espada porque su producción es tremendamente cara. Bastante útil, sobre todo en la forma de guerrear que tenían estos pueblos, que era la guerra de guerrillas. Era lo que los romanos denominaban como... Pero es la guerra de guerrillas. Es la guerra que siempre utilizaba aquella persona que es más débil. No podía escuchar como decían los romanos en situación. Así que lo que hacían era aprovechar... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!